Tras la acción popular interpuesta por el congresista Rodrigo Lara para frenar la licitación de Transmilenio por la carrera séptima, una jueza concedió medidas cautelares que suspenden el proyecto. Por ahora el futuro de la obra es incierto. La acción popular interpuesta por el congresista Rodrigo Lara fue aceptada por el juzgado 23 administrativo del circuito. Según el fallo, además de ir en contra de los derechos de los ciudadanos, los articulados son un agente contaminante del ambiente. Es absolutamente crítico hacer este proyecto y yo tengo toda la confianza en la justicia colombiana y creo que vamos a poder dejarlo contratado. El fallo también señala que no hay un estudio que armonice los diseños con el proyecto del Pedregal en la calle 100. La decisión del juez se basa en algo, nosotros estamos en desacuerdo, nosotros sí consideramos que tenemos una armonización. Esta relación del proyecto con los planes parciales es totalmente normal. El demandado, en este caso el Instituto de Desarrollo Urbano, tendrá que responder las preguntas del juez. Hasta entonces el proceso de licitación estará suspendido. Gracias. 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 Gracias.